Hola a todos, espero estén súper bien. Bienvenidos a otro recorrido más en la tienda de segunda mano. Hoy vamos para Salvation Army. Los colores de tag en esta tienda en el día de hoy son dos. Y son el blanco, como pueden ver, y el verde. Antes ellos solamente tenían uno solo, pero ahora están poniendo más todos los días. Bueno, voy al área de joyería, que ya ustedes saben que estoy en búsqueda de cositas que sean así como vintage, que sean bonitas y de buena calidad, y encontré esta que tenía unas perlitas. Estaba solamente a $4.99 y está bien bonita. Estas no me encantaron, así que ahí las dejé, pero nada, se las quería mostrar como quiera. Y también les quiero mostrar los relojes que habían, y todos estaban bastante económicos. Miren, este estaba nuevo y está hermoso. Ese tenía un precio de $7.99 nada más, y estuve a punto de traérmelo, pero en esa área no había nadie el día que fui. Este otro es Vera Bradley, y siempre ahora estoy como que bien pendiente de la joyería, porque he encontrado cosas últimamente que me han encantado, y lo mejor de todo, buena calidad. Miren este otro reloj, qué bello se ve, súper elegante, y a la misma vez tiene ese toque vintage que lo hace único. Por aquí también encontré algunas cositas en el área de cocina, y estas copas me encantaron. Eran dos por el precio de uno. Se ven preciosas, como que súper únicas, y estaban a $4.99, pero con el descuento del día salían en $2.50 por las dos. Esta taza que ven aquí fue algo que me llamó mucho la atención por su forma y los colores. Y estaba buscando información en internet, y esta la venden en eBay por $25, y es de esta marca, es vintage, y como pueden ver es algo que es súper único, me encantó. Pero aquí también encontré estos vasos que estaban nuevos. Estos estaban a $6.99, y son de la marca Riotton, que es una marca que venden en Marchars y T.M.A.X., y hay gente que colecciona las piezas de esa marca. Bueno, por aquí estamos en el área de las carteras, y estamos viendo que en esta área, no hay muchas, pero recuerden que en esta tienda como tal hay varias áreas donde hay carteras. Entonces, esta de por acá estaba a $9.99, y no solamente esa, sino todas las que vi, todas y cada una, estaban a $9.99. Últimamente, hace meses, he visto que las han puesto todas al mismo precio, no importa la marca, ni nada. Esta estaba bonita, pero estaba manchada. Ahora, esta es de piel, y es de la marca Valentina. Estaba solamente a $9.99, y en línea se revenden como mínimo en $40 dólares. Así que esa está súper bien por $9.99. Como pueden ver, se revenden hasta en ciento y pico de dólares, porque son de piel, son buena calidad. Y también tenemos esta otra de por acá, que es de piel también, y es de la marca Ivanka Trump. Esta estaba también a $9.99, pero no es algo como que me encantó, así que la dejé. También vi esta, pero nunca la encontré a la marca. Ese logo no lo conozco. Le tiré una foto y la busqué en Google, y tampoco como que aparece nada, así que, nada, la dejé también. Esta otra, me encantó la simplicidad de esta cartera, y el color está bien bonito, y es de la marca A New Day de Target, que realmente no es una cartera de piel, y la calidad no es la mejor, pero está bonita. Y creo que por el precio está súper bien, porque estas carteras en Target nuevas te pueden costar hasta $40 dólares fácilmente. Por aquí también les voy a mostrar más carteras, porque habían bastantes y encontré cosas buenas. Esta es coach y es vintage también, pero el estampado así como que de cuadro no es como que más que me guste. Pero, miren, estaba enterita, y es de tela, de estas que se pueden lavar fácilmente. El color también lo hace como mucho más fácil, porque colores oscuros, pues, es mucho más fácil para limpiar. Esta de por acá es Michael Kors, y honestamente, yo vi que alguien la cogió y luego la puso de nuevo en este lugar. Y me estuvo raro, porque por $9.99 se veía como nueva, pero es que era una réplica de esta marca, de Michael Kors. Y es que se nota a simple vista por las partes esas que tiene como rojas. Realmente, pues, Michael Kors no las hace así, así que, pues, nada, esa la dejé también. Aquí está esta Guess, que está hermosa. Esta tiene un precio de $9.99. Ya saben que todas tienen el mismo precio, a menos que tengan el tag blanco o verde, entonces saldría a mitad de precio. Esta de por acá es de una marca que no conocía. La marca se llama Marino Orlandi, y son carteras italianas. Son de buena calidad también. La parte que tiene piel es 100% piel, y se revenden en diferentes precios en línea. Ahí les puse comparaciones de lo que pude ver en internet. Esta como tal es vintage. Y a pesar de tener su tiempito de ser vintage y todo, se veía bastante bien cuidada. Aquí lo pueden ver. Y nada, vamos a lo siguiente, que esta otra área de carteras, donde vi esta Michael Kors, se ve muy bien. Está, honestamente, está enterita. Esta sí es original. Pero lo que no me encantó es que la parte de las letras Michael Kors estaban como un poquito, no sé, como oxidadas o algo así. Y pues nada, eso no me gustó, así que lo dejé. También tenemos esta verde que está bonita, pero está como peladita. Así que nada, también la tuve que dejar, pero ese color está tan bello. Y chicas, si me oyen así como fañosa, es que todavía tengo, estoy un poquito enferma todavía. Es de estos catarros como que no se te quieren ir. Entonces estoy haciendo todo posible para sanarme, pero bueno, hay que pedirle mucho adiós sobre todo. Y nada, vamos a seguir con el video. También tenemos esta otra. Esta también es Michael Kors. Me encantó que los colores como tal, azul, marino, con ese color así como coñac, se ve hermoso. Y el precio era de $9.99, o sea, estaba buenísimo el precio. Y bueno, por aquí también vemos esta de por acá, también era de piel. Estaba un poquito como aplastada, pero está súper buena calidad. Es de la marca Vince Camuto. Y en la parte de atrás le pueden ver el logo. Y los colores me encantan porque son colores neutrales. Súper lindos, como que los puedes usar para todas las temporadas. Una cartera súper elegante. Ahora, el tesorito del día es esta cartera. Esta cartera Coach es vintage y es el modelo Soho. Y es una cartera que ellos sacaron hace mucho tiempo. Y les fue tan bien que volvieron a sacarla, o sea, la marca Coach. Y hicieron una nueva edición, pero básicamente es lo mismo que están viendo aquí. La nueva edición cuesta $400 dólares y esta, pues bueno, como es vintage, se pueden revender a esta en $100 dólares. También tenemos estos zapatos que son de la marca Dexter. Es una marca que hace zapatos, bueno, más adelante se los voy a mostrar bien porque todavía no estoy en el área de los zapatos. Pero bueno, aquí les estoy mostrando de nuevo las cosas que ya tenía porque mi esposo me vino a buscar. Él fue el que me llevó a la tienda de segunda mano. Bueno, en lo que hacía unas cosas, pues yo me fui para la tienda de segunda mano y me estaba jorando. Ya ustedes saben cómo son los hombres y yo aquí tratando de grabar todo. Me confundí, grabé esto dos veces. Pero bueno, estos son los zapatos que les estaba mostrando. Son de la marca Dexter, son zapatos de piel. Aquí estaban nuevos en $12.99. Los estaba viendo en línea y pueden costar hasta $100 dólares o más. Los más baratos que vi, así nuevos, eran de $100 dólares. También vemos estos otros mocasines que estos en realidad son de una buena marca, de la marca San Ederman, pero de una línea como un poquito más económica que se llama Circus. Y estos tenían el tag amarillo. También tenemos estos de aquí que son de esta marca Cevago. Y son los Campsides. Y estos cuestan nuevos $235 dólares y aquí están súper bien. Aquí esta señora que está al frente mío me está hablando de los zapatos que ella los solía utilizar mucho cuando estaba joven. Pero estaba viendo videos de que estos zapatos han vuelto otra vez a estar en tendencia y todavía no está mucho como que el auge. Pero ya ustedes saben, la moda es algo que como que muy poquitas personas empiezan a usarlo y después como que va aumentando la cantidad de gente que ves con las piezas. Así que poco a poco se van volviendo tendencia. También tenemos este vestido que me llamó la atención. Estaba caro también. Estaba en $20. Pero es un vestido bellísimo. También este suetercito que estaba a $9.99. No, $5.99. Era de Sara. Y este cardigan me encantó. Y de buena calidad también. Este estaba a $7.99. Y es hermoso. Me encantó el color. Este también me gustó mucho. Y es de la marca Banana Republic. Estaba a $5.99. Que el precio está súper bueno. Y la calidad también. Ya ustedes saben de esta marca. Este vestido es nuevo. Y es de la marca... Ok. La marca es For Love Bells. Y este estaba nuevo aquí. En línea se revenden usados en $40 dólares. Así que aquí nuevo por $7.99. Está buenísimo. Y además de que es un vestido bellísimo para primavera y verano. Esta t-shirt de aquí es de una boutique. Porque no sabía de esta marca y la estaba buscando. Y es básicamente eso. Es una boutique online. Y estaba a $4.99. También tenemos estos blazers que son vintage. Este negro fue el más que me gustó. Como que la estructura, los botones, todo. Se ve hermoso. Y estaba a $5.00 porque salía a mitad con el descuento del día. Y este otro de acá, azulito, estaba nuevo. Y se los voy a mostrar porque miren esto. Qué bello también se ve. Es un color precioso que ahora se está usando mucho también. Y el precio, pues, básicamente el mismo que el otro. Y este estaba nuevo. También tenemos esta blusa de aquí de la marca Ralph Lauren. Era de lino. Y estaba a $5.99. Ahí pueden ver 100% lino. Está hermosa esa blusa. Bellísima. Me encantó. Y ahora para verano, que ahora se usan mucho estas piezas así como de lino. Como más frescas. Y la calidad de Ralph Lauren es increíble. Tenemos este jean de aquí, de la marca Frame. Este estilo lo busqué en internet. Y estaba a $238.00. Y aquí estaba solamente en $10.00 este jean. Esta marca es súper costosa cuando la compras nueva y hasta usada también. Este pantalón de Zara, que este me encantó. Es un estilo precioso. Y lo mejor de todo es que me lo probé y no le tengo que coger ruedo. Así que para mí está súper bien. Ese salía en $4.00 con el descuento del día. Y esta falda de Animal Print también es de Zara. Ya ustedes saben que ahora se está usando mucho el Animal Print. Y las faldas también. Las faldas es un hit para ahora para verano. Y estaba solamente a $7.99. Este pantalón me gustó. Pero era muy grande. Era de H&M. Y estaba bien, bien bonito también. Es como de estos que son como de vestir. Y es azul. Que ese color, bueno, me encanta. También tenemos algunas falditas. Creo yo. No, estos son pantalones. Este pantalón es de Abercrombie. Y es como de estos como... Seguen molando piel. Esta marca es súper buena en cuestión de jeans y ropa. Está en el mall. Y este pantalón aquí estaba a $5.99. Y también tenemos este otro que estaba nuevo. De la marca Unclean. Es precioso. Y estaba nuevo con sus etiquetas y todo. En la etiqueta dice que Nuevo Ser se vende por ciento y pico de dólares. Déjame mostrarle por aquí rapidito. $119 dólares. Y es petit, este pantalón que está perfecto. Y está a $9.99. Así que ese sí que es un tesorito. También les voy a mostrar esta otra falda. Es como de denim. Les dije que las faldas es una de las tendencias para ahora, para primavera y verano. Y esta me encantó. Estaba a $7.99. Pero me quedó súper grande. Pero es preciosa con un topsito en la parte de arriba como blanco. Se tiene que ver bellísimo. También tenemos esta otra falda que estaba a $7.99. Y esto otro es un pantalón como satinado. Tipo pijama. Pero precioso. Es de H&M. Y estaba a $7.99. Me encantan este tipo de pantalones para verano porque son súper frescos. Esta otra falda parece mucho la anterior, pero no es la misma. Y está también bien bonita. Estaba a $9.99. Por aquí está este pantalón. Que yo cuando lo vi, yo no pensé que esto fuera de Forever 21. Porque se ve la calidad súper buena. Me sorprendió un montón. Y está hermoso el color. Es como tipo cargo. Que ahora se está usando mucho así. Y es precioso. Es un pantalón de vestir, pero más urbano al estilo. Tiene hasta su cinto o correa. En los shorts vi estos que son como tipo pijama también. Son de Zara. Y ahora se están usando mucho los pantalones cortos así como tipo pijama. Cortos y largos. Este tenía un precio de como de $4.99 creo que era. Y también tenemos este otro de Abercrombie. Que es precioso. Es un pantalón como de vestir corto. Y estaba $7.99. Y como les dije, esta marca es súper buena. También estaba este otro pantalón. Que lo mejor de todo. O sea, lo mejor de este pantalón era la marca. Porque esta marca es súper buena. Y súper buena calidad. De la marca Brooks Brothers. Y salía solamente en $4.00. Con el descuento del día. Así que eso es tremenda ganga. Este pantalón corto que es de Joy Lab. Es una marca que venden en Target. Y estaba nuevo. Estaba $5.99. Está bueno para estar en la casa o para hacer ejercicio. Está bien bonito el color. Y este otro pantalón corto era de Zara también. Y salía a mitad de precio. Es como de estos pantalones altos de cintura cortos. Y estaba solamente en $4.00. Este de acá no conozco la marca. Pero me gustó como que el modelo como tal. Y estaba a $7.99 nada más. Me encantó venir a esta tienda. Porque habían demasiadas cosas en el área de mueblería. Lo vi así por encima. Y habían bellezas. Miren ese asiento de maderita. Como para el área de afuera. Para esto otro de acá. El mueble como tal. Con la lámpara. Se ve precioso. Entonces pues nada. Compré algunas cositas. Que se las voy a mostrar más adelante. Así que gracias por ver este video hasta el final. Que pasen un lindo día. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.